Dieciséis años, aquí en un colegio particular de mucho renombre, era el Instituto Fronterizo que estaba en Madero, ahí lo que era Ojo Caliente. Ahí empecé, yo estaba en segundo de normal, pero ya cuando salgo de la normal, de 18 años ya me dan plaza y me trasladé, me tocó ir a Sinaloa, me tocó ir a la parte norte, a Los Mochis de Sinaloa, pero por supuesto iba a un ejido, que tengo muy buenos recuerdos de esos dos años que estuve allá, inclusive todavía tengo contacto a diario con gente del ejido, después de 60 años, inclusive me hicieron un reconocimiento en el mes de junio, fui al evento. Ah, lo que voy es esto, que desde que empecé me gustó mucho ya la acción directa con plaza propia, aquí cuando estuve primero pues era particular y pues sí, estaba bien, pero no con la seguridad de una plaza. Y así han pasado 62 años, 61 años oficiales.